Bueno, la idea es que los vecinos se acerquen a realizar diferentes trámites. Es un programa interministerial que la idea es poder acercar a los vecinos aquellos trámites que a veces les es dificultoso poder acceder, ya sea por tiempos, distancias. En esta oportunidad nos hacemos presente con el Registro Nacional de las Personas para lo que es la tramitación del DNI, con ANSES para lo que es tramitación de distintos trámites, ya sea asignaciones universales, asignación por embarazo, asignaciones familiares, asesoramiento en general sobre distintos trámites de ANSES. Después lo que es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para lo que es orientación social acerca de los diferentes trámites que se están trabajando acá. Va a estar presente PAMI los días miércoles y viernes. Y bueno, en esta oportunidad también se van a colaborar con nosotros desde el centro de salud de acá del municipio, el centro de salud periférico número 2 y bueno, oficina de empleo del municipio también. Bien, o sea que la gente ahí va a tener completa toda la atención. ¿Hasta cuándo se van a quedar, Agostina? Vamos a estar acá hasta el día viernes, en el horario de 8 a 14. Bueno, sería martes, hoy, digamos, miércoles, jueves y viernes, inclusive, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, por ejemplo, actualización y renovación de DNI. Menores de edad, importante para los papás que sepan que si vienen a hacer una actualización de un menor, tienen que traer una partida de nacimiento. Y el documento de mamá o papá según quien acompaña al niño. Si viene con la mamá, el documento de la mamá. Y si viene con el padre, el documento del padre. Y la partida de nacimiento. Bien, aprovecho para consultarte, porque hubo un cambio en cuanto hay que hacer la renovación de los DNI. Antes la gente la tenía muy clara, eran a los 8 y a los 16 años y esto ha cambiado. ¿Cuándo deben renovar el DNI? Ahora la renovación es en los menores desde 5 a 8 años y a los 14 años. De 5 a 8 tienen ese lapso de tiempo, esos 3 años, digamos, para hacer la primera actualización de menor y a los 14 años es la segunda actualización. Bien, ese es un dato más que interesante. Otros servicios que la gente puede consultar con respecto al DNI, por ejemplo, puede ser el cambio de domicilio. Cambio de domicilio, extravío también pueden hacer acá. Bueno, lo más requerido, ¿no? Aquellas personas que no tengan documento también. Sí, que lo hayan perdido. Que lo hayan perdido pueden venir a hacer. O se lo han robado. O se lo han robado, por supuesto. Ahora digo, Agostina, ¿para este trámite del DNI por extravío o por robo deben ir a la policía antes y tener la constancia? No, no, no. No hace falta, no hace falta. Bien, bien. Además, ya hablamos de que hay atención para las personas que son jubiladas, está trabajando también la oficina de empleo. Sobre ANSES, por ejemplo, si no es una asignación, ¿trámites de lo que es todo lo que es salario familiar y escolaridad? Por supuesto, lo pueden venir a hacer acá también. Bien, ¿esto tiene algún vencimiento? Porque la gente se preocupa mucho si no ha podido tener el trámite. También hay un momento en el que el colegio no quiere entregar el certificado concurrencia hasta que las clases no estén iniciadas. ¿Se pierde poder tramitar, por ejemplo, la escolaridad? Tienen que hacerlo en el año, por supuesto, durante el ciclo lectivo. Pero, por ejemplo, alguien que no lo hizo a principio de año y lo quiere hacer hoy con ustedes en el estado de tu barrio, ¿lo puede hacer? Puede venir a entregar, sí, por supuesto, a la escolaridad. Bien, bien. Esto, obviamente, es muy importante. Agostina, ¿cuáles son las consultas más comunes que ustedes ven cuando llegan a las diferentes localidades? Sí, lo más común siempre es la tramitación del DNI y lo que es la entrega de libretas, en los casos de las madres que cobran asignación universal. Son como los trámites que son más requeridos, siempre ANSES y DNI. Bien, bien, sí. Son cosas, viste, muy comunes, ¿no? Que la gente necesita mucho. Bueno, ahora hay una oficina de ANSES que atiende en la ciudad de Marcos Juárez algunos días y no todos los trámites, sino la gente debe viajar, o a Leones o a Belville. Y eso es, a veces, difícil, porque perdece de trabajar. Acá que tengan en cuenta también los vecinos que se acerquen, que al ser operativos móviles los nuestros, hay trámites que realizamos y no, pero aquellos trámites que son como los más importantes, como ser la carga de los formularios libreta, la carga de la escolaridad, la carga de, bueno, hacer alguna consulta por salario y todo eso se puede hacer acá. Pero ya lo que es impresiones de distintos, no sé, por ejemplo, aquella persona que necesite imprimir una certificación negativa, nosotros no contamos con impresora, entonces eso no lo vamos a poder hacer. Entonces que tengan en cuenta que al ser oficinas móviles, sí, que nuestro armado es todo móvil, hay algunos trámites que sí se pueden hacer y hay algunos otros que no. De todas maneras, que se acerquen, estamos acá disponibles para informarles, para ayudarlos y para asesorarlos y no se necesiten. Así que no tengan dudas que si se acercan, los vamos a poder ayudar. Bien, Agostina, obviamente que me encantaría charlar mucho más con vos. En Marcos Juárez se quedan hasta el 30. Repitamos los horarios y la dirección, Agostina. Estamos de martes a viernes, en el horario de 8 a 14, en las inmediaciones del Centro Periférico de Salud Número 2, del barrio Sabatini, avenida... Saavedra al 1954. Saavedra al 1954, exactamente. Bueno, eso es porque uno es de la ciudad y Agostina recién viene. Tal cual, yo recién llego. Bueno, que sea buena la estadía, Agostina, en la ciudad de Marcos Juárez y que ojalá la gente aproveche esta oportunidad de tener este puesto móvil. El trámite, todos los trámites acá son gratuitos, sin costo alguno, así que qué bueno que se acerquen, que vamos a estar acá y nos los esperamos.